...y el despeje de Simonov, Batista, Olartico Echea, Borgui, Borgui llegó al mirón, gol, al mirón, gol argentino, al mirón, en cuatro minutos, la Argentina uno, Israel cero, Batista, Olartico Echea, Claudio Borgui, Batista que va a gustar, Borgui sobre la derecha, abriendo la cancha del equipo argentino, la llegada de al mirón, el cabezazo hacia abajo, un arquero sobre la línea, que permite que la pelota ingrese, porque no hizo ningún esfuerzo como para contener ese balón cabeceado, participaba, Armoni, Batista, Claudio Borgui, al mirón, Borgui, la Argentina buscando el segundo gol del partido, diga Maradona, Maradona es el segundo, sí, gol, argentino, el emperador, Diego Maradona dice que la Argentina le gana a Israel por 2 a 0 en 21 del primer tiempo, lo que uno pide, lo que uno reclama es esta decisión, la última del equipo argentino para ir a buscar frente a un rival que es mucho más débil, por momentos, se adormece la pelota en la mitad de la cancha, se sale con mucha lentitud, hay... ...Ivanire Sin ahí Sin ahí ...la resistina 2, Israel 1 ...se desesperaba Pajarela pidiendo a gritos que cubrieron la posición del jugador ...Israelí que llegaba ...el número 7, Sin ahí ...Batista había quedado a sus espaldas ...Pajarela con un grito intentaba corregir la posición de Batista ...un remache violento ...un gol espectacular Malmilián ...el quiere pegarle con la pierna derecha ...se acerca para tocar ...el 11, Ojana ...Sin ahí un poco más atrás ...Maradona se interpone entre la pelota y la barrera ...toma carrera Malmilián ...atención ...Malmilián ...gol de Israel ...en 4 minutos Uri Malmilián ...Israel 2 ...La Argentina 2 ...allí está el remate ...cumplido ...no se había volcado ...decibidamente sobre su palo derecho ...casi estaba en la mitad del arco ...el remate ...sobre ...el palo de su mano izquierda ...el remate muy bien colocado a media altura ...Israel está empatando el partido ...allí está ...observen ...una barrera que se eleva ...un arquero que no llega ...Israel Chaga ...Chusti ...Maradona ...Batiza ...indicaciones de Bilardo ...en el banco ...Aicarlo Tapia ...Borghi ...Burruchaga ...Borghi ...Burruchaga ...Almirón ...Gol 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 ...Argentino ...En 12 minutos ...Almirón ...La Argentina 3 ...Irael 2 ...Esa debe ser ...la diferencia ...Burruchaga ...abriendo la cancha ... ...el remate de Almirón ...Dicimos que esa debe ser la diferencia ...porque técnicamente ...y cuando se decide ...el equipo argentino ...es mucho más ...que el israelí ...Pero ...el nuestro ...cae por instantes ...y hicimos ...desconcierta ...se repite demasiado por el medio ...no busca por los costados ...y permitió ...en un determinado momento del partido ...que se equilibrara ...no solo el juego ...sino también el marcador ...Viene Ruggeri ...Rosenthal ...se le fue la pelota ...Borghi ...Maradona ...Atención ...Maradona ...Llega Almirón ...Llega Borghi ...Gol ...Argentino ...En 13-15 ...Claudio Borghi ...dice que la Argentina ...le gana a Israel ...4-2 ...Este es el equipo ...que uno quiere ver ...un equipo decidido ...profundo ...que abre la cancha ...que encuentra variantes ...que lo muestra Almirón ...en esta medida ...el centro ...el cabezazo de Borghi ...apena se pone la cabeza ...para desviarle la dirección ...a esta pelota ...enviada desde la punta izquierda ...por el jugador ...de Newell Solboy ...y el equipo argentino ...decidido ...que es la diferencia ...como debe ser ...con el número 18 ...ingresa Ticba ...reemplazando a Alonso O'Hanna ...Pasarela ...o la Artigochea ...Burruchaga ...Almirón ...o la Artigochea ...Almirón ...atención ...Almirón ...gol ...argentino ...en 16 ...el número 11 ...Cercio Almirón ...la Argentina 5 ...y Rey Luch ...que buen gol ...que excelente maniobra ...el equipo argentino ...tocando ...decibiéndose ...buscando el resultado ...entendiendo ...observen ...observen como define ...Almirón de izquierda ...entendiendo que este es un encuentro ...de preparación ...que no es una exhibición ...que no viene aquí ...a buscar Borghi ...almirón ...almirón ...Alar Artigochea ...Tapia ...Enrique ...Maradona ...atención ...ahí puede llegar el sexto ...Maradona ...vamos Diego ...gol ...gol ...argentino ...el emperador Maradona ...el 29 ...dice que la Argentina ...le gana a Israel ...6 ...a 2 ...a esta altura del partido ...da muchísimas ...facilidades ...el equipo israelí ...Maradona ...con muchísimo espacio ...el arquero que intenta chicar ...Maradona ...el remate seco ...y la Argentina ...últimos ...60 segundos ...de este partido ...David ...Kinay ...David ... ...se va ...Pasuli ...se había equivocado ...Azulay ...Maradona ... ...llega ...Tapia ...Maradona ...para ...Pasuli ...estabilizado ...llega ...Tapia ...gol ...lazo ...argentino ...en 44 ...30 ...Carlo ...Tapia ...Argentina ...7 ...Israel ...2 ...la reiteración ...de esta hermosa jugada ...Maradona ...Pasuli ...Tapia ...esperando detrás de la pelota ...y el partido ...7 a 2 ...para la Argentina ... ...ha terminado ...ese partido ...la Argentina ...le ganó a Israel ...por 7 a 2 ...a los 4 del primer tiempo ...Almirón ...aumentó a los 21 ...Maradona ...descontó a los 32 ...Sinay ...2 a 1 ...de la Argentina ...sobre Israel ...en el primer tiempo ...en el segundo ...a los 4 minutos ...